...y sin parar, porque han dicho que en la garga el diablo suelto está. El ángel del maligno lo han visto por la ciudad, puesto el diablo está suelto, pues el diablo está suelto, y lo han visto desfilar en la cabalgata anunciadora de la fiesta lustral. En la fortaleza de este barrio vigila al ángel del patrón, y un ejército inmaculado que se encuentra preparado junto al salto del enamorado. Cuenta la leyenda que un osado campesino, negándose a creer historias y supercherías, que desde antiguos hablaban de que por aquellos días el maligno andaba libre de las cadenas que le ataban al apóstol, decidió ir a trabajar sus tierras desoyendo las recomendaciones del vecindario. El honrado y timorato lugareño, afanado en arar sus tierras, de repente observó un extraño gato de fogosa mirada, que provocó terror, dejando rápidamente sus quehaceres y huyendo despavorido al pueblo para contar aquel extraño suceso, el maligno en forma de perro maldito había jugado una mala pasada, hasta aquel entonces incrédulo campesino galguero. El pueblo no tardó en reaccionar, temeroso y aturdido. Alzaron sus plegarias al cielo y volvieron a la normalidad al lugar. Cuentan que durante días los horrorizados campesinos acudían hasta la ermita, amedrantados y llenos de grima, pronunciando esa ejaculatoria, ¡San Bartolomé bendito, amarra al perro maldito! ¡Silencio! 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 La muerte del mar se usa esta noche para abonizar a la humanidad, de la tierra en mar al apocalipsis. ¡Ja, ja, ja, ja! Sí, soy yo, el maligno, este que lleva un año intentando escapar de su guarida, ese que lleva un año intentando saldar la deuda que tiene con todos vosotros, los ciudadanos galgueros. Que la oscuridad eterna e infinita se propague esta noche, noche que nunca termine y haga infelices a todos y cada uno de los habitantes de la Gran Galga. ¿Quién osa desatar las fuerzas del mal esta noche? ¿Quién en su infinita maldad pretende quebrantar los cimientos de esta tierra en vísperas del apóstol? ¿Y acaso lo dudabas? ¿Quién va a ser si no? El cuervo del pecado. Si tienes valor, preséntate ante esta tierra que retas en esta noche. Este pueblo bien me conoce, a diario convivo con ellos, entro en sus familias, en sus hogares, lo sé todo, absolutamente todo de cada uno de ellos. Mi rostro, el del dolor y la ira, y el de las fiestas, por supuesto. Y mi carácter se asemeja con la guerra, el hambre, la miseria y la juerga. Soy quien después de un año ha venido aquí a romper la fina línea entre el bien y el mal, aquel que quiere propasar todo lo que está prohibido para los mortales. Ahora bien, tú, si vienes contra mí, te exijo que digas tu identidad. Y si vienes a luchar conmigo, bienvenido seas. Eso sí, si es contra mí, prepárate. Porque soy yo el enemigo de todos los enemigos. Yo, el mal. No seré yo quien salíe con los aliados del mal en vísperas del apóstol. Vengo de donde las tinieblas y la penumbra no dan sombra, donde triunfa la verdad suprema, donde la tierra se abre. Sí, se abre para manar la justicia, la razón y la paz. Donde las fuentes y los manantiales no se secan. Y donde la verde hierva y el verde esperanza ilumina los campos. Sí, donde el amor es contingente y el mal, el mal es una falacia. Esta noche te vas a enfrentar con las almas compasivas. Contra aquellas que alzan la bandera blanca y se protegen bajo el escudo de San Bartolomé. Todo está dispuesto. Y a la batalla traigo yo. A mi mejor demonio que nosotros que... ¡Astarot!